de la mañana, hora de Titanes Caracol, el momento de presentarles a otro colombiano que sin ningún tipo de protagonismo está construyendo país, está construyendo patria, nuestro titán de hoy es en la categoría sostenibilidad ambiental, está en Curití, que es una población de Santander en donde él, Hernando Quintero, enseña a turistas y a estudiantes de manera muy ingeniosa cómo aprovechar la energía solar, él es sin duda un titán de corazón. Yo soy ingeniero electricista, desde hace cuatro años nosotros llegamos a esta zona con el ánimo de tratar de dar aportes a lo que es la protección del medio ambiente. Nosotros en nuestra finca tenemos 14 sistemas ecológicos funcionando permanentemente. Sirven para ahorrar energía, sirven para proteger el agua, proteger el medio ambiente. Yo soy Hernando Quintero Corredor y desde Curití con tecnologías muy sencillas y creatividad protegemos el medio ambiente. Nos concentramos en el uso de energías fáciles de manejar, como es el sol. Ahí está el 76. En Villaluzi tenemos una estufa solar. Funciona igual que la otra estufa para cocinar alimentos, pero usamos la energía del sol, directa del sol, sin ninguna necesidad de panel solar ni ningún otro instrumento de tecnología moderna. La bicicleta sirve para generar energía, la bicicleta nos sirve como licuadora. El mismo ejercicio que hace usted en el gimnasio lo va a hacer en esa bicicleta, pero cuando usted genera energía carga una batería y luego a cualquier hora del día usted puede usar esa energía para encender bombillos hechos con botellas plásticas como lo hacemos aquí en Villaluzi. Excelente por lo que genera electricidad. Me imagino que es lo que le debe dar la luz a todas las partes de la finca. Más o menos el 90% de la energía que nosotros consumimos tanto de día como de noche es generada por paneles solares o con la bicicleta generadora de energía. El turista que llega a nuestro hotel se va con el concepto de que se debe proteger la naturaleza y aquí le enseñamos cómo se hace de una forma sencilla. Es un espacio en el que puedo venir a estar con mi familia tranquilamente y sobre todo aprender de cómo puedo tener los mismos beneficios que tengo en la ciudad, pero sin maltratar el medio ambiente. Recogemos el agua lluvia de ese techo, lo almacenamos en tanques y a través de esa bomba artesanal regamos los potreros de nuestra finca. Esto debería darse a conocer y implementarse en el resto de la comunidad. Hernando Quintero es una persona que desde muy joven está con la inquietud de mejorar las cosas de la vida. Todos deberíamos cuidar el medio ambiente como hace don Hernando Quintero. Este proyecto Titanes Caracol es posible y cuenta con el apoyo de Bancolombia, la Fundación ESO Móvil, Argos, Coca-Cola y Tigo. Y usted visite nuestra página www.titanescaracol.com y vote ahora mismo por su titán favorito. Porque recuerde, las buenas acciones tienen que ser reconocidas. Titanes Caracol, grandes de corazón.